Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles este miércoles mitad de semana. Oigan, ya se acerca la noche de brujas, casi el Halloween, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente tengo información interesante que platicarles en el ámbito de los espectáculos y quiero hacer arrancándolo con la princesa del pop Britney Spears, quien justamente el día de hoy, 24 de octubre, está cumpliendo 20 años de haber lanzado lo que la catapultará al éxito y obviamente a catalogarla como la princesa del pop. Me refiero ni más ni menos que al sencillo Baby One More Time que se desprendiera del disco homónimo Baby One More Time. Así es que bueno, pues enhorabuena que por cierto también ya anunció su regreso como residencia a Las Vegas para dar su serie de shows y de conciertos. Vámonos con otra información y es que quiero platicarte. Sacarán la secuela de lo que fue la exitosa película en cine que durante seis meses permaneció en cartelera. Me refiero a la película Sexo, Pudor y Lágrimas, que ahora en 2019 realizará su secuela. Evidentemente ha hablado de su elenco original. Hablamos de un Demian Bichir, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dione, Jorge Salinas y muchos más. Así es que bueno, pues esperemos que de vuelta tenga el mismo éxito que cuando fue lanzada y su permanencia sobre todo en las salas de cine. Y hablando de cine, también resulta que llevarán a la pantalla grande la vida sentimental de estas dos icónicas y controvertidas personalidades, John Lennon y Joko Ono hablarán de su vida sentimental. El co-guionista de la película que está próxima a estrenarse también de la vida de Freddie Mercury será justamente Bohemian Rhapsody. Justamente es quien participará para la elaboración del guión y la producción de esta cinta. Señores, pues hasta aquí la información de los espectáculos. Como siempre, un placer. Yo le recuerdo. ¿Quieres saber más? Visite mi página de Facebook, me puede encontrar como Germán Showbiz RR o también las redes sociales de RR Noticias. Que pase un excelente miércoles. Nos vemos el viernes en una entrega más de los espectáculos.